Por el camino del desierto Por el camino del topado del cielo Ellas en una vela y nuestra del camino Soy vos, soy coriador y yo te dije diciendo Where's out, tus hijos del California? Such a lovely place, such a lovely place Where's out, tus hijos del California? Such a lovely place, such a lovely place Gracias por ver el video